Eduardo Barreda, este femicida, este caso policial, ocurrido allá por 1992, este hombre que mató a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas en su casa de La Plata, que después se fue al cine, que se tomó todo el tiempo del mundo, que después terminó confesándole a la policía, y que murió ayer a los 83 años, después de un tiempo que mucha gente le había perdido el rastro, ¿no, Mauro? Así es, bueno, a ver, los que seguimos la actividad de los casos policiales más resonantes, y este fue tal vez uno emblemático, Guillermo, como bien vos decís, en el año 92, un par de detalles más interesantes para tener en cuenta. A ver, Barreda era un odontólogo de la Ciudad de La Plata, un tipo común y corriente, una persona que era más habitual que pasar inadvertido, que su presencia se notara, vivía en una casa, en su casona, de 48, entre 11 y 12, allí en pleno centro de la Ciudad de La Plata, junto con su esposa, sus dos hijas y su suegra. La vida de Barreda era la vida de cualquier otro profesional, un hombre de 50 años, que ya había transcurrido buena parte de su trayectoria profesional, pero un día algo le pasó, y ese algo terminó redundando en lo que se conoció como el cuádruple... Bueno, nosotros lo llamamos femicidio hoy, pero en la década del 90, cuando fue condenado a Barreda, no existía esa figura legal en el Código Penal, porque asesinó de un escopetazo y de varios disparos, tanto a sus dos hijas, a su esposa y a su suegra. A partir de ese episodio, luego con una frialdad propia de un criminal de estirpe... Lo que le valió una sentencia a prisión perpetua en 1995. Sí, exactamente. Se va. Primero se va al zoológico. Sí. Después se va al cine. Sí. Después va a buscar a su amante y se va a un albergue transitorio. Y luego vuelve a su casa y llama a la policía diciendo que algo había pasado, que intenta una coartada, coartada que se desbarata rápidamente cuando termina con su confesión del cuádruple femicidio, en este caso. A partir de allí, un proceso judicial que recién en el 95, como bien señalás, culmina una condena a reclusión perpetua, que vos sabés que nuestro código penal, en aquel entonces, era 25 años. Claro. Con lo cual, ya en el 2008, Barreda, solicita el beneficio de la prisión domiciliaria. Y hay otra parte de la historia que es fabulosa. Barreda no tenía dónde ir, porque esa casa había quedado lejos de su pasado, fuera de su historia y fuera de su alcance. Fue decomisado, no matú, una historia con la casa. Entonces, ¿qué hace? Contrae una relación con una mujer que conoce en el penal. Mirá qué interesante. Berta. Y es ella... La pochera. Exacto. Claro. Y es Berta la que autoriza a que la prisión domiciliaria pueda llevarse a cabo en su domicilio del barrio de Belgrano. Por eso a Barreda le otorgan a la domiciliaria, si no, no se lo hubieran podido otorgar. Y a partir de allí, establece una convivencia con Berta, que está muy... Permitíme hacer una referencia a un libro que quiero mucho, de un autor al que quiero mucho, que es Rodolfo Palacios. Rodolfo Palacios escribió una biografía no autorizada de Ricardo Barreda, que tituló Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres. ¿Y por qué, Conchita? Porque parte de la reconstrucción de ese cuádruple crimen relató el propio Barreda que lo que disparó en su cabeza la idea de terminar con ese martirio que él dice que vivía conviviendo con esas mujeres fue el momento en el cual su esposa le dice anda a limpiar las telarañas con el plumero, Conchita. Vos sabés que cuando yo lo fui a ver en tres oportunidades, la última, ahora vamos a ver un extracto de la nota, como siempre encontré un tipo frío, impertérrito, calculando las respuestas para eludir siempre responsabilidades. ¿Pero podemos recordarlo, por favor? Vamos a ver. ¿Cómo fue que la conoció su mujer? A mi mujer la conocí en el... La había visto en el tren y me había gustado. Y la miré así al pasar, como la gente que viaja siempre en el tren, porque hay pasajeros habituales y no habituales. Sí, pero a usted enseguida le gustó. Sí. ¿Y cuánto estuvieron de novios? Sí, seis años. ¿Y se acuerda la vez que le ofreció casamiento? No. 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 ¿Cuando se casó, sí? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Ahí sonrió? Sí. Porque no se lo suele ver con una sonrisa. No, no, no. Con quien usted no tenía buena relación era con Elena Rechea, con su suegra. Sí, siempre fue medio obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Ah, no sé, sería cuestión... ¿O por qué lo permitió usted? Para no crear situaciones violentas. En eso de que a usted le decían ocupate de las cosas de la casa, Conchita, porque otra cosa no sabés hacer. Siempre hubo... Hubieron frases, este... por el tipo de... de madre hay una sola. ¿Quería separar a sus hijas de usted, de su suegra? Padres cualquiera. Este... Yo la dejaba pasar, la dejaba correr, porque si uno va a entrar a polemizar por todas esas cosas. ¿Pero no fue un error eso? Sí, supongo que sí. ¿Nunca soñó? ¿Nunca se levantó aturdido? No, nunca. ¿Pero está repetido de lo que hizo? Por supuesto. Por supuesto. Sí, tremendamente. Eso es una cosa que... uno lo lleva adentro, ¿no es cierto? Yo me siento muy mal. ¿Usted cree que estuvo bien condenado? Yo creo que... que no. ¿Que no? Que no, sí. ¿Mató a su familia y cree que no? Sí, pero bajo qué circunstancias. ¿Usted sabe, Ricardo, que hay grupos de rock y de bailanta que le han dedicado canciones, hablando de lo que le pasó? Sí, sí. ¿Usted sabe que en el frente de su casa, en un momento estaba escrito, no sé ahora, Barrera Ídolo? Sí. Sí, hay gente que sí. Yo no creo que sea. Empezando que no creo en los ídolos. La palabra ídolo, aparte me cae mal. Yo no me considero absolutamente para nada. Al contrario, creo que es una persona a la que le ha ocurrido una gran desgracia. Hay mucha gente que tiene la fantasía de que en la primera discusión que usted pueda tener con Berta, Berta termine mal, por los antecedentes. No, no, es absurdo. No, si muchas veces hemos... no discutido, sino intercambiado opiniones, ¿no es cierto? Y después, por ahí, me ha dicho que tenía razón lo que vos decías. Uno repasa en su archivo. Penal de Gorina. Claro, pero después hay una partecita de los hornos. En los hornos también, exactamente. Son dos notas. Son dos notas diferentes. A ver, esta última ya había tenido barrera el inicio de su relación con Berta. A ver... Quiero decir que hablamos 40 minutos. A ver, que a veces para llevarlo a hablar de lo que fue el femicidio... Ah, hay que trabajarlo muchísimo. Había que remar un montón, porque también recuerdo que a veces le hacía preguntas y se quedaba cayendo dos minutos. Pensaba que la quería terminar la nota. Era un personaje muy particular. Y no fue particular a llegar a hacer la nota también. Muy particular. Le hablo de todo el contexto, ¿no? Totalmente. Dejame señalar, porque en la historia posterior, cuando Barrera sale de prisión con esta domiciliaria en la casa de Boch y de Berta, construye una relación. Vos le preguntás muy atinadamente respecto del temor. Porque él la había conocido en la prisión. Y él era un cuádruple femicida. Había matado a su esposa, a sus hijas, a su suegra. Y Berta construye la relación igual. Ahora, Rodolfo Palacio, en su libro... Rodolfo Palacio es el periodista que más lo conoció. Porque no solo lo entrevistó, sino que convivió con él durante muchas semanas para reconstruir cómo era ese Barrera que había salido de la cárcel. Y Rodolfo reconstruye en uno de los relatos una de las tardes en las que él estaba con Barrera y con Berta en el departamento de Belgrano. Escucha esto porque es... Y en un momento determinado, Berta hace la alusión a que había traído sándwiches de miga. Y entonces Rodolfo dice, no, bueno, muchas gracias. ¿Y sabés cómo la llamaba Barrera a la mujer? Chochan. Chochan. Con esa violencia... Está gorda, mirá. Dale, chochan, trae los sándwiches. Esa violencia discursiva en la forma de expresarse. Inherente a su personalidad, evidentemente.